Música Hoy quiero agradecer a la Gobernación de Santander, a la Secretaría de Cultura por estar en nuestro municipio en esta jornada de Bienestar Animal, donde se está realizando la esterilización de perros y gatos de nuestro municipio. Muy buenos días de parte del Gobernador del Departamento, el doctor Mauricio Aguilar, y de nuestra Secretaría de Agricultura, la doctora Rosemary Mejía. Un saludo muy cordial al señor Alcalde, el doctor Yamida Hernández, a toda la comunidad de Enciso, que estamos en nuestra última jornada de Bienestar Animal de este año, de los siete municipios en los cuales estuvimos, esta es la última, que es compromiso de la Gobernación de Santander y el Plan de Desarrollo Santander para el Mundo, la creación de la política pública de bienestar animal, y una de las fases de la política pública es bajar el número de animales que existen en el departamento, animales que son casi herales, que están sueltos en los pueblos, que causan tantos problemas a la salud pública también, y desde la Secretaría de Agricultura que nos encontramos liderando este proceso a nivel departamental. Muchas gracias.